Mi opinión personal del proyecto y que compartimos también el equipo de la red de acción carcelaria es que este proyecto, obviamente no solo lo valoramos como una iniciativa presentada por parlamentarios sino que también creemos que su aprobación y su rápido avance para ser aprobado es fundamental porque viene a tratar un tema que es sumamente invisibilizado que es no solo la cárcel que ya es bastante invisibilizada y bastante un tema tabú sino que en particular el encarcelamiento femenino es un tema que lamentablemente ha sido muy poco abordado desde las políticas públicas el tema de la prisión de mujeres y en particular de mujeres que son madres y creo que este proyecto viene a abordar una parte, si bien una parte de ese tema que es la prisión femenina es una parte fundamental que es la maternidad de hijos e hijas pequeños que hoy en día viven dentro de las cárceles con sus madres y que luego en muchos casos se ven además forzados a separarse de ellas cumplidas cierta edad lo que genera efectos negativos en los niños y niñas por supuesto pero también en las madres al interior de las cárceles y muchas veces también en las familias las cifras indican que cerca de un 90% de las mujeres privadas de libertad son madres y casi un 60% de ellas vivía y era el sostén principal tanto económico como emocional de sus hijos e hijas antes de estar privadas de libertad por lo tanto si bien el encarcelamiento de un adulto significativo siempre tiene efectos negativos este efecto es mucho mayor y con muchas mayores repercusiones cuando es la madre la que es encarcelada versus el padre y por lo tanto en ese sentido creo que este proyecto es fundamental y su aprobación es necesario que sea pronta nosotros algo que decimos siempre una frase que se repite alto no solo en la red de acción carcelaria sino en otras organizaciones pero que no es una frase desprovista de contenido que es que la cárcel está diseñada por y para hombres y el contenido de esa frase tiene repercusiones en la realidad que se ven todos los días la cárcel, el sistema penitenciario en general y el sistema judicial penal está diseñado para que sean hombres los que pasen por él y eso hace que las variables de género entonces no sean consideradas en todas las etapas en la etapa muchas veces del juzgamiento previo a estar privadas de libertad en la etapa del cumplimiento de la pena y en la etapa de reinserción o inserción a la sociedad posterior al cumplimiento y en particular en el cumplimiento de la pena estando en la cárcel es muy evidente cuando uno visita las cárceles de mujeres cómo esa variable de género está ausente está en temas de infraestructura en temas de normativa en temas de visitas y eso tiene un efecto bastante fuerte en la criminología femenina y feminista que ha sido poco estudiada y por lo mismo poco incorporada en la agenda penal por eso es relevante incorporar el enfoque de género en las políticas públicas para que tengamos políticas públicas que consideren la variable no solo la variable de mujer sino que la variable de madre la variable de mujer la variable de mujer que menstrua la variable de mujer que es sostenedora de su familia la variable de mujer que es cuidadora no solamente de sus hijos sino también otras veces de otros miembros de la familia y esos componentes es necesario incorporarlos a las políticas públicas que se diseñen a futuro y creo que en particular este proyecto de ley avanza un poco en esa línea yo creo que hay dos líneas principalmente en las que el proyecto podría mejorarse pensando que este proyecto está ya circunscrito a una población específica que es las mujeres embarazadas o las mujeres con hijos e hijas pequeños yo creo que la edad a la que se está suscribiendo el proyecto que originalmente eran tres años pero que en su pasada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado se redujo a dos lamentablemente el argumento en su minuto fue que por temas de coherencia interna con otros cuerpos normativos como de jardines infantiles, etc. tenía que ser dos años sin embargo yo ese argumento no lo comparto creo que hay otros por un lado ya hay incoherencia normativa con dejarlo en dos años el decreto ley 321 por ejemplo que es el que establece los requisitos para obtener la libertad condicional establece que un factor especial que gendarmería debería considerar para dar un informe de conceder la libertad condicional es que una mujer esté embarazada o tenga un hijo o hija menor de tres años es decir también estamos ahí generando una incoherencia dejándolo en dos y por otro lado en un argumento quizás menos jurídico pero no por eso menos importante yo creo que es muy importante considerar aquí que en Chile lamentablemente hay súper pocos estudios del impacto que tiene el encarcelamiento temprano o la separación temprana de la madre por el encarcelamiento en el desarrollo integral de los niños y niñas en el mediano a largo plazo y creo que ese efecto pero si hay esos estudios en el derecho comparado y esos estudios lo que demuestran es que el efecto no es menor entre un niño de dos años y un niño de cinco yo creo que aquí lo que deberíamos apuntar y lo que los senadores y senadoras deberían apuntar a proteger es la infancia temprana en el entendimiento más holgado de ese concepto que es la infancia temprana es decir ¿por qué a un niño de dos años no lo vamos a forzar a estar separado de su madre pero a un niño de tres o cuatro sí? creo que ahí esa distinción no está muy clara y eso es algo en lo que el proyecto debería o sea en lo que la comisión debería ahondar un poco más y encontrar mejores fundamentos de por qué dejar la edad que se deje finalmente y por otro lado creo que también la pena sustitutiva que se está sugiriendo como sustitución valga la redundancia a la privación de libertad que es la libertad vigilar intensiva si bien me parece una buena medida en el sentido de que evita los efectos de generación de ingresos que la reclusión domiciliaria por ejemplo sí tendría creo que esa libertad vigilar intensiva tiene que ir acompañada y tiene que quedar expresa en la ley que tiene que ir acompañada de un plan de intervención individual con perspectiva de género y con consideración a la situación particular por la que se le dio esa medida a esa mujer que es el hecho de haber estado embarazada y con un hijo o hija menor de tres años es decir que es un acompañamiento integral no solo para la mujer sino que para su familia para su red familiar y que eso esté incorporado en el plan de intervención que se le haga en particular a las personas que estén con libertad vigilar intensiva por esta hipótesis que establece este proyecto de ley me parece que es súper importante relevar que si bien este proyecto se origina en su antecedente inmediato en una situación particular que fue la que vivió Lorenza Cayo Juan con su hija Sayen por eso el nombre que se le da coloquialmente al proyecto este proyecto o sea ese tipo de hechos suceden mucho más seguido de lo que uno querría pensar situaciones de vulneración de mujeres que se encuentran en un estado de tanta vulnerabilidad como es la gestación o como es el parto o como es la lactancia o la crianza muy temprana de sus hijos y hijas pequeñas las vulneraciones que esas mujeres viven al interior de las cárceles son cotidianas y son gravísimas y eso hace que este proyecto venga a responder no a una situación puntual como muchas veces se ha querido instalar sino que a un a unos eventos que suceden en la cotidianidad y que además este proyecto nos viene a instalar o nos viene a adecuar más bien dicho a compromisos internacionales que Chile ha suscrito esto no es un invento que haya surgido aquí por primera vez y que se nos haya ocurrido sino que es algo que en el derecho comparado en otros países si se instala si hay medidas especiales de protección para ese tipo de para esta población particular si hay medidas alternativas a la abrición que se establece porque se entiende que es un grupo al que hay que dar especial protección y por lo tanto no es baladí el haber establecido esta ley y me parece un poco grave escuchar ciertos discursos que la quieren instalar como una especie de perdonazo con lo que estoy en total desacuerdo por lo mismo porque no es un total perdonazo estas mujeres van a cumplir igual van a cumplir una sanción por el delito que hayan cometido igual van a estar sometidas a un control y a una vigilancia por la pena que están cumpliendo pero si tiene que hacerse esa pena tiene que considerar los factores especiales que caracterizan a esa población que son las mujeres embarazadas o con hijos o hijas pequeños por lo tanto me parece que es importante que se considere la discusión eso que este proyecto no es un invento sino que nos viene a adecuar a los compromisos internacionales que el país ha adquirido y a un estado más respetuoso de los derechos humanos también